Revisamos que es lo que está pasando en el tenis de mesa el día de hoy sábado 6 de abril en el dobles masculino se han jugado los partidos de cuartos de final en el primer partido Colombia derrotó 3 a 0 a Panamá en el segundo partido Venezuela derrotó 3 a 1 a Chile y en el tercer partido de cuartos de final Perú derrotó 3 a 1 a Bolivia y entonces la semifinal 1 que ya se jugó también la dupla colombiana de Bedoya y Jiménez derrotó 3 a 1 a la dupla ecuatoriana de Sedeño y Piguabe entonces paso a la final Colombia no por otra parte la dupla de Castillo Ríos de Venezuela derrotó 3 a 2 a la dupla de Vera Vigo de Perú por lo tanto por la medalla de oro van Bedoya y Jiménez de Colombia contra Castillo Ríos de Venezuela el día de mañana y tanto Perú como Ecuador se quedan con la medalla de bronce o sea no no he partido por el tercer lugar tenis de mesa en el dobles femenino ya han jugado lo que son los cuartos de final también Venezuela derrotó 3 a 2 a Perú Chile derrotó 3 a 0 a Panamá y Colombia derrotó 3 a 0 a Bolivia bueno igual nos quedamos sin nada en los femeninos en las primeras en el final Ecuador con Achundia y Arellano derrotó 3 a 2 a las venezolanas Díaz y Romero en el otro partido las colombianas Isaza y Lozada derrotó 3 a 1 a las chilenas Aranda y Barrientos entonces por el oro el día de mañana Ecuador contra Colombia Anchón de Arellano contra Isaza y Lozada el bronce ya lo tienen Díaz Romero de Venezuela y Aranda y Barrientos de Chile en el individual masculino el día de ayer se jugó partidos el día de ayer se jugó partidos vamos a buscar 6 de abril 6 de abril el día de hoy Colombia derrotó 3 a 1 a Venezuela Chile derrotó 3 a 2 a Perú Perú derrotó 3 a 0 a Panamá Venezuela derrotó 3 a 0 a Bolivia Colombia derrotó 3 a 0 a Panamá Chile derrotó 3 a 0 a Bolivia Colombia derrotó 4 a 3 a Chile Venezuela derrotó 4 a 1 a Chile Colombia derrotó 4 a 1 a Ecuador Ecuador derrotó 4 a 1 a Perú y con estos resultados ya están en finales confirmadas a ver les voy a comentar cómo fue la cuestión el grupo 1 quedó así ¿no? Colombia primero con 4 puntos segundo Ecuador con 3 puntos tercero Venezuela con 2 puntos en el grupo 2 primer lugar para Jeremy Cedeño de Ecuador con 4 puntos Benjamín Suárez de Chile con 3 puntos Rodrigo Vigo de Perú con 2 puntos en el grupo 3 Carlos Ríos de Venezuela primero con 6 puntos segundo lugar para Gonzalo Vera de Perú con 5 puntos tercero lugar para Sergio Resini de Bolivia con 4 puntos David Herrera de Panamá con 3 puntos y en el cuarto grupo Sebastián Bedoya con 6 puntos de Colombia Álvaro Fuentes de Chile con 5 puntos de Chile Fernando Fernández de Bolivia con 4 puntos y Samir Mercado de Panamá con 3 puntos las 7 finales del día de mañana Juan Miguel Jiménez de Colombia contra Carlos Ríos de Venezuela Sebastián Bedoya de Colombia contra Jeremy Cedeño de Ecuador y las 7 finales y el día de mañana también vamos a tener el oro en el individual femenino el día de hoy vamos a ver si ya Perú derrotó 3 a 0 a Venezuela Venezuela derrotó 3 a 0 a Panamá Ecuador derrotó 3 a 0 a Bolivia Colombia derrotó 3 a 0 a Chile Perú derrotó 2 a 1 a Panamá Chile derrotó 3 a 0 a Bolivia no nos ha ido nada bien realmente en el tenis este es el tenis de mesa Colombia derrotó 4 a 1 a Chile Venezuela derrotó 4 a 2 a Chile Colombia derrotó 4 a 0 a Perú y Ecuador derrotó 4 a 2 a Ecuador así es que vamos a ver cómo han quedado los grupos en el grupo 1 Juliana Loza Cárdenas de Colombia 4 puntos María Gracia La Torre Sánchez de Perú 3 puntos Albania Berusca Romero Méndez de Venezuela con 2 puntos en el grupo 2 Ángela Yudida Arellano Yacelga de Ecuador con 4 puntos María Ángel Paula Díaz Vivas de Venezuela con 3 puntos Lía Sofía Rodríguez Quiroz de Panamá con 2 puntos en el grupo 3 Ana María Isaza Rodríguez de Colombia con 6 puntos Romina Alejandra Barrientos Gil de Chile con 5 puntos Keimi Mirella Enchundia León de Ecuador con 4 puntos Viviana Angélica Gutiérrez Fernández de Bolivia con 3 puntos y por último Fernanda Helene Araneda Gubilín con 6 puntos de Chile Luciana Granados Chang de Perú con 5 puntos Melanie Beatriz Terán López de Bolivia con 4 puntos y Iván Nicol Nieto Moreno de Panamá con 3 puntos y entonces las semifinales van a ser el día de mañana entre Juliana Lozada Cárdenas de Colombia contra María Ángel Paula Díaz Vivas de Venezuela y Ana María Isaza de Colombia contra Ángela Yudita Arellano de Ecuador pues bueno, así está el tenis de mesa entonces que el día de mañana se entregan todas las medallas mañana se entregan individual femenino, masculino dobles masculino y dobles femenino las medallas